¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en estos cinco minutos de Torah. Se sentó Yaacov en la tierra de las peregrinaciones de sus padres, de sus padres en la tierra de Kenan. Leemos en Perashat Bayeshev una inquietante historia, relato, de cómo Yosef fue arrojado, como todo el mundo recuerda, a un pozo por sus hermanos y luego, desgraciadamente, vendido como esclavo. Después de lo cual, la Sagrada Torah pasa, capítulo 38 de nuestro Humash Bereshit, a Yehudá, casándose con una mujer, Kenanita, y la historia de sus hijos. El Midrash, en un pasaje muy conocido, Bereshit Rehba, comenta Los Shabatim, las tribus de Yaacov, estaban ocupadas con la venta de Yosef. Yosef estaba ocupado con sufrimientos y ayunos. Yaacov también estaba ocupado entre sus angustias, dolores y ayunos. Yehudá estaba ocupado con casarse con una mujer, y el Todopoderoso estaba ocupado con crear la luz del Mashiach. Así nos dice este Midrash original. Aquí observan, en Midrash, que cada uno estaba ocupado con sus propios asuntos. Quiere decir, con temas muy personales, sin darse cuenta que en ese momento, se estaban plantando las semillas de la redención final de Am Israel. La historia de Yehudá y sus hijos concluye con el nacimiento de Peretz, de quien descendería la dinastía del rey David, y por lo tanto, el Mashiach. Incluso cuando parecía que la familia de Yaacov se estaba desmoronando, Akadosh Baruch Hu se estaba ocupando, poniendo los cimientos de la redención final de la nación. Si bien esta parece ser la intención del Midrash, claramente, Rav Simha Bulem de Besishha, en su libro Kol Simha, sugiere una lectura diferente. Cuando examinamos la lista del Midrash, de en qué estaban involucradas las diferentes personas en esta historia, en este momento, se puede discernir una distinción entre Yehudá y todos los demás. Rav Simha Bulem entendió que cuando el Midrash habla de que los hermanos estaban ocupados en la venta de Yosef, esto se refiere al remordimiento que sintieron al ver el estado de dolor, angustia, inconsolable de su padre, cuando lo vieron con esa túnica desgarrada y manchada en sangre. En consecuencia, resulta que todas las partes involucradas, con la excepción de Yehudá, estaban ocupadas en un momento más dramático, de lágrimas y oración y tefilá, por no saber cómo superar esa realidad tan desgraciada. Yacob y Yosef clamaron a Dios con angustia y los hermanos clamaron a Dios con arrepentimiento. Y Yehudá, por el contrario, no lloró. ¿Qué hizo? Se fue de su casa, fue y se casó y formó una familia. Sin embargo, Rav Simha Bulem escribe, Nadie conoce los pensamientos ocultos en el corazón de una persona. Aunque Yehudá parecería haberse involucrado en asuntos puramente mundanos y los demás estaban involucrados en procesos espirituales, sin embargo, Hashem eligió el área de enfoque de Yehudá en ese momento como un mecanismo a partir del cual producir y sembrar las semillas del Mashiach para la redención final. Por esta razón, explica Rav Simha Bulem de Pesishha, el Midrash introduce este comentario citando al Nabi Irviyahu, porque yo conozco los pensamientos de Odea Mahashavot. La Kadosh Baruj Hu conoce los pensamientos de cada una y una de las personas, de cada una y una de nosotros. Y conocía los pensamientos puros de Yehudá cuando tendía a asuntos aparentemente mundanos de los cuales Hashem vendría a designar el nacimiento del Mashiach concretamente. La lectura del Midrash de Rav Simha Bulem subraya al punto de que el compromiso religioso no se limita inherentemente a actividades espirituales como la tefilá. La fuente de nuestra redención no es tan solo la plegaria y las lágrimas de Yaacob y sus hijos, sino más bien las luchas de Yehudá mientras trataba de formar una familia. Nosotros servimos a Dios en todas las áreas de la vida, incluidas aquellas que parecen no tener una conexión directa con los ideales religiosos. El gran autor del Hasidut, Rav Simha Bulem, nos enseña que Abodat Hashem abarca la gama completa de la actividad humana y es tan relevante y vital cuando nos ocupamos de nuestros trabajos y nuestras familias, como lo es cuando realizamos nuestras plegarias más sentidas y nos dedicamos al estudio sagrado de la Torah. Shavu Ator Uwe Vorach. Gracias.